Hoy vamos a hacer algo muy raro. Muy raro. Vamos a empezar a sumar números. Empezamos por el número uno. Ahora le vamos a sumar el doble. O sea, dos. Y ahora, el doble de dos, cuatro. El doble de cuatro, ocho. Así hasta el infinito. Infinitas veces hacemos esta suma. La pregunta es, ¿qué demonios es el resultado de esta suma? ¿Cómo sumar una tarta, más dos tartas, más cuatro tartas, más ocho? Y así infinitas tartas. Pues no. El resultado es... menos uno. Os enseñaré por qué da este resultado. Digamos que esta suma... Esta suma la llamamos... S de suma. Ese es el nombre de esa suma. O S de suma. Vale. Se llama S. Pues entonces, tenemos S. S. S es igual a uno por S. Este uno es lo mismo que dos menos uno. Es así. Por lo tanto, tenemos dos menos uno por S. ¿Me seguís, no? Esto nos da dos por S menos uno por S. Que es lo mismo que... ¿Qué es lo que pasa aquí? Este se cancela con este. Este se cancela con este. Este se cancela con este. Y todos estos con estos. Infinitamente. Y finalmente nos quedamos con... El menos uno. Estos trucos matemáticos, aunque parezcan que estén mal. Se utilizan un montón de veces en la física. Por ejemplo, en la teoría de las cuerdas. Pero, ¿cómo puede ser que la suma infinita de cosas positivas te dé un maldito número negativo?